Mujeres Y pendientes de prodigar su ternura Mujeres las de mis pagos Que nada saben de amagos Sutilezas ni torturas Sutilezas ni torturas Y al ir pariendo este canto Yo revivo tus encantos Donde ese fuego palpita Nadie es capaz de dar tanto No hace mella en ti quebrantos Que por dar quedas marchita Que por dar quedas marchita Mujeres las de Canarias Las del hablar cadencioso Las de la paciente espera Las del amor sin fronteras Que alimenta a mis quimeras En esta tierra extranjera Y al ir pariendo este canto Yo revivo tus encantos Donde ese fuego palpita Nadie es capaz de dar tanto No hace mella en ti quebrantos Que por dar quedas marchita Que por dar quedas marchita Nadie es capaz de dar tanto No hace mella en ti quebrantos Que por dar quedas marchita Que por dar quedas marchita Nadie es capaz de dar tanto No hace mella en ti quebrantos Que por dar quedas marchita Que por dar quedas marchita Que por dar quedas marchita No hace mella en ti quebrantos No hace mella en ti quebrantos Que por dar quedas marchita No hace mella en ti quebrantos